Tema de estreno Esto es el ritmo de la cumbia De México para el mundo Los rancheros Tema de estreno Esto es el ritmo de la cumbia Tema de estreno Esto es el ritmo de la cumbia Tema de estreno Esto es el ritmo de la cumbia Tema de estreno De México para el mundo Los rancheros Esto es el ritmo de la cumbia Tema de estreno Esto es el ritmo de la cumbia Tema de estreno Esto es el ritmo de la cumbia Tema de estreno Tema de estreno Esto es el ritmo de la cumbia Tema de estreno Tema de estreno Esto es el ritmo de la cumbia Tema de estreno Tema de estreno Esto es el ritmo de la cumbia Tema de estreno Tema de estreno Tema de estreno Tema de estreno ¡Esto es el ritmo de la cumbia! ¡Tema de estreno!